Bueno señores, plato fuerte en la quinta pata. Tenemos el placer, para mí todo el honor, porque tengo muchos años siguiéndole en los medios de comunicación. Si hay una persona que a mí me ha de alguna manera influido, muchas veces de la manera tozuda en que uno habla, en que uno hace la comunicación, pues tenemos aquí a un referente, lo digo honestamente, un referente. Bienvenido doctor Tomás Castro, ¿cómo le va? Gracias, gracias por invitarme a su tan escuchado y visto programa. Yo, de verdad que todos los programas que están en las redes, de una u otra manera yo siempre los chequeo. Veo los temas que tratan y la forma en cómo lo tratan y creo que se está haciendo un gran trabajo. Ustedes, la nueva generación de la comunicación, lo están haciendo perfecto. Muchísimas gracias. O sea que don Tomás tiene muchísimos años en la comunicación y cuando lo vemos hoy en día, los jóvenes que lo ven hoy en día, que lo asumen porque está actualizado en la comunicación, en cómo se hace comunicación hoy en día con esto de las redes, de los YouTube, pero es que fue un hombre adelantado en su tiempo. Sí, comenzamos previamente. Comenzó... Tengo más de 40 años. Pudo haber sido el primer YouTuber de la República Dominicana. Bueno, lo fue de alguna manera. Ese programa que tenía usted cuando Rafael Flores Estrella, en Paz Descanse, fue muy rompedor, fue muy innovador. Así es, así es. Y causó muchos estragos en el mismo gobierno de Hipólito Mejía. Ay, Dios mío. Señores, vamos a hablar de un tema, a pedirle su opinión, primero como jurista y luego, por supuesto, la beta social que usted siempre aplica, ¿no? Y muy certera. Sobre el tema del doctorcito, ¿no? Esta sentencia que tuvo lugar y que lo condena a él a 15 años, a los implicados, uno 30 y al otro 20, ¿no? Sí. Si mal no tengo el dato. Nada, ¿qué usted piensa al respecto? Mira, para los jueces a veces es un poco complicado cuando la opinión pública se involucra en las soluciones que deben darle a los procesos. Decía Jorge Eliezer Gaitán que la opinión pública en los procesos penales es como un relámpago en medio de una noche oscura, que lo alumbra todo y de repente todo vuelve a la oscuridad, porque la opinión pública no conoce las soluciones que se le deben dar en términos jurídicos a los procesos. Estos muchachos, desgraciadamente, son el fruto de todas las desigualdades sociales que existen en el país y que precisamente en la noche de anoche lo que se pretendía hacer un debate de los candidatos abordó los cómo y no abordó los porqués. Nuestra juventud está muy mal orientada. Jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no tienen ninguna otra ocupación, que han perdido la fe en el país, que han perdido la esperanza de sobrevivir frente a todas estas situaciones que se presentan y entonces se dedican a actividades delincuenciales. Y eso tiene connotación de carácter social, no solamente de carácter jurídico. Decía Jacques Berges, un gran jurista francés, que una sociedad sin crimen es como un jardín sin flores. Sí mismo. El abogado del terror, le decían. Porque dice él que el crimen es la alarma social que tiene precisamente la sociedad para decir que algo no anda bien. Entonces, hasta que no nos enfoquemos en ese aspecto, seguiremos viendo procesos como lo que se le conoce a estos muchachos. Los jueces hicieron una perfecta interpretación de la norma en razón de que el autor material de un hecho y el autor intelectual, que no existe en nuestra normativa, sino la que existe es la de cómplice y la propia norma establece que el cómplice deberá aplicárselo a una pena inmediatamente inferior a la del autor principal o autor material. Y en ese sentido creo que las penas fueron justas y están dentro de los parámetros de carácter legal en la cual los jueces pueden basar y fundamentar su decisión. Nos pregunta, ¿por qué el Ministerio Público solicitó 40 años para dos de ellos cuando aquí la pena máxima son 30? Bueno, porque la ley 631 sobre porte y tenencia de armas de fuego es la ley que ha establecido que cuando se comete un hecho criminoso, un hecho, por ejemplo, un homicidio, un asalto, donde ha habido sangre de por medio, víctimas, la ley establece que cuando el arma usada para cometer ese hecho sea un arma también ilegal, la propia ley establece la posibilidad de que le agreguen, además de los 30 años que establece el homicidio como pena máxima, que le agreguen 10 años por el asunto de la ley de armas. ¿Tenemos antecedentes de eso aquí? Sí, sí, ya tienen que haber 7 u 8 sentencias diferentes que han condenado personas a 40 años de prisión. Usted entra a Google, por ejemplo, o entra a la plataforma de la Suprema Corte de Justicia y usted va a encontrar que hay 7 u 8 sentencias donde han condenado personas a 40 años de prisión. Esas declaraciones que mayormente estamos acostumbrados a ver de los imputados que salen, ya la prensa lo aborda y ellos empiezan a decir muchísimas cosas, vimos como uno de ellos chiquito dijo a la prensa cuando ya iba saliendo que ellos estaban acostumbrados a robar y que incluso les robaron a uno de los mejores amigos del doctorcito por órdenes de él y que el tacita sabe todo. Ese tipo de declaraciones fuera del jurado, ¿eso tiene algún impacto que los jueces puedan tomar en consideración para el fallo? No, necesariamente no, lo que diga un imputado no lo deben tomar en cuenta si se perjudica o si se defiende. En definitiva, el imputado tiene la impunidad de incluso mentir y una mentira que diga no puede tomarse en cuenta. Lo que se toma en cuenta realmente son los hechos cometidos y la forma en cómo se cometieron y los elementos de prueba que los sustentan y de esa manera es que los jueces actúan. Ya lo que pueda decir este muchacho para el morbo de los televidentes o de la gente que sigue los medios de comunicación, ya eso no tiene mayor trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia desde el punto de vista social, cómo estos muchachos, no obstante cometer un hecho, no son capaces ni siquiera de mostrar arrepentimiento y demostrar que están en ánimo de reencauzar su conducta, que de hecho la propia norma establece y la jurisprudencia que los jueces al momento de dictar una sentencia deben decirle a los imputados el por qué se les da la sentencia y lo encomian a que cambien su conducta y puedan reencauzar su vida para que puedan reinsertarse en la sociedad. Desgraciadamente la víctima no hay forma de resarcirla, sobre todo en el aspecto de no hay forma de revivir a Joshua. Ya es un hecho lamentable que no podrá devolverse. O sea, no tendría, doctor, ninguna implicación jurídica. Yo diría, en otra instancia, en caso de que alguna de las partes decida apelar, el hecho de que desde una de las plataformas, como pasó en la de Santiago Matías, dijo uno de sus principales comunicadores, por así decirlo, Ramón Tolentino, que Santiago Matías había contratado a un rastreador para darle seguimiento a uno de los imputados, hoy condenados, Luisito, que estaba en Pedernales y que trabajó en conjunción con el Ministerio Público. Cosa que yo averigué primero, en primera instancia, con un amigo abogado, me dice que eso es un absurdo y que eso no puede ser, que no puede trabajar el Ministerio Público con un tercero y sin tampoco la orden. Y tampoco sin la orden de un juez. Bueno, legalmente los únicos que son auxiliares de la justicia, y en especial del Ministerio Público, en un proceso de investigación, son las autoridades policiales y militares, no ningún tercero. Y además, para una investigación, tener participación de otros elementos, tiene que tener la autorización de un juez. O sea, en los casos donde hay personas que trabajan en cubiertos, o personas que trabajan, que se meten en una organización criminal para obtener información, y todo eso tiene que ser con la autorización de un juez. Porque nadie puede participar del delito motu propio y que al momento de juzgarlo, tú lo vayas a sacar. Usted estaba ahí, usted participó de esto y participó de aquello. Es decir, que eso es parte de las teorías que se sacan a relucir en medio, y mucha gente dándose el protagonismo de que yo participé en esto y que yo hice aquello. Usted no podía haber hecho ninguna de esas cosas. Y si lo hizo, usted estaba violando la ley, porque necesitaba tener autorización de un juez. El hecho de que uno de, bueno, los dos, Luisito y Chiquito, ellos admitieron el hecho de, se declararon culpables en cuanto al robo, ¿no? Sí. Y los dos se declararon inocentes en cuanto al homicidio, porque los dos dijeron que dispararon al aire. El fallo fue, bueno, uno disparó al aire y otro disparó lineal. El que disparó lineal le pusieron la pena máxima, 30 años. El que disparó al aire le pusieron 20 años. A ese que disparó al aire y que se declaró culpable del robo, por declararse culpable, no le puede beneficiar a una hora de reducción de pena o algo así. Y en el caso del doctorcito, que se declaró inocente, y se demostró, según el fallo, que es culpable, eso le puede perjudicar a la hora de pedir una reducción de pena. Bueno, mira, te hablaba de los parámetros. La ley siempre pone en manos de los jueces un mínimo y un máximo de un hecho determinado. El robo agravado con dos o más personas usando la violencia y con armas de fuego y de noche, esos son agravantes de la pena. Entonces, los 20 años que le pusieron a esta persona es correcto. Ahora bien, yo no conozco el expediente como tal y no sé si en el INACI o la policía científica logró conseguir el proyectil que mató a este joven y si lo pudieron comparar con las armas de fuego que tenían estos jóvenes. Tampoco sé si en el expediente había armas de fuego. O sea, yo lo que conozco del caso, lo que he visto, es lo que he visto en los medios de comunicación. Porque yo normalmente los procesos en los cuales yo no soy abogado, que no participo, pues veo las cosas de fuera. No me gusta involucrarme mucho porque tengo demasiadas cosas en qué pensar y en qué trabajar. Entonces, a veces me mantengo a la distancia de un observador y cuando sale la sentencia, entonces sí, las analizo para verificar si la sentencia tiene fundamento de carácter legal porque podrían servirme posteriormente para cualquier caso que yo haya tenido. Recientemente tuve un caso de una defensa de un joven acusado de un homicidio y se pudo, pude probar que él no fue la persona que mató al individuo. Sin embargo, el tribunal lo condenó a una pena de cinco años porque sí tenía un arma y el arma era ilegal. Entonces, te reitero que esa ley de armas, la 631, no es sumamente efectiva para condenar los usos de las armas de fuego ilegales. Este detalle de que el perito contratado para determinar el trayecto de la bala no pudo determinar de que el trayecto de la bala coincidiera con el impacto al joven y eso la jueza en sus consideraciones antes de dar el fallo lo dejó claro. O sea, el perito no pudo determinar qué pasó ahí. Ahí hay una causa de dudas razonables y fue lo primero que ella dijo antes cuando empezó las consideraciones lo primero que dice es eso y ya todo el mundo tiene una expectativa bueno, esta gente va para afuera. Mira, yo soy un ácido lector de las defensas de Jorge Eliezer Gaitán de Colombia y hay un caso específico donde había una manifestación pública y llegaron unos policías como doce policías y a cada uno le entregaron un fusil y ellos reprimieron la manifestación y hubieron varias personas muertas. Posteriormente todos los fusiles volvieron a la camioneta de la policía de donde se lo entregaron a todos ellos y como no se pudo identificar qué fusil tenía cada uno de los policías en el momento determinado y no se pudo individualizar y decir qué fusil y qué policía fue que provocó las heridas o la muerte de las personas que estaban en la manifestación y hubo que descargarlo a todos por el asunto de la duda razonable porque el principio fundamental es que es preferible descargar a un culpable que condenar a un inocente entonces si no se pudo determinar quién disparó y qué disparo fue que provocó las heridas o la muerte entonces ahí hay una duda razonable que debe ser tomada en consideración. Y eso se agrava y creo que se agrava con el hecho de que lo que usted dijo yo creo que eso no se determinó si los casquillos y eso coincidían con el arma que eso me parece a mí que eso no se determinó tampoco porque la jueza tomó en cuenta el testimonio de ellos y ella dijo y ellos dijeron que dispararon y como hubo y como ellos dijeron que dispararon y hubo una persona muerta de bala pues si si se puede llegar a una conclusión de que una de esas balas fue que mató a la persona lógicamente no se puede determinar cuál bala exactamente y disparada por quién yo creo que ya hay cosas truncas porque además de eso ya eso es meramente especulativo de mi parte doctor pero no hay un vídeo tampoco de la discoteca que es el establecimiento donde del problema entonces al no brindar ese vídeo como que no no se tiene una no se tiene una una claridad de lo de lo que realmente pasó y más en esta época donde todo se está grabando y no no hay un vídeo de no 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 fue proporcionado no sé cuál que aludió a la discoteca en ese entonces los imputados alegaban que 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 existían los vídeos y que no los querían entregar exacto que existían los vídeos que no los querían entregar y que supuestamente la defensa incluso de ellos o por lo menos de uno alegó fue vendiendo la la hipótesis de que ese disparo fulminante contra el pobre Joshua Fernández Omar Fernández salió de de un seguridad de la de la discoteca entonces por eso es que este tema este caso como que uno siente que está en nebulosa de alguna manera hay una una duda razonable respecto de de quién fue el autor de la muerte independientemente de eso no había forma de que ellos se salvaran por varias razones primero ellos admiten que estuvieron en la escena admiten que dispararon y admiten que tenían armas de fuego ilegales entonces ya había suficiente elementos de prueba para imponerle una sanción lógicamente la atribución del homicidio eso queda en una nebulosa bueno señores esta es la quinta pata especial aquí con el doctor Tomás Castro no pierdan no pierdan la sintonía de nuestro espacio porque tenemos otro tema en otro corte interesantísimo que vamos a tratar con el mismo Tomás Castro Bueno o o o o o o o o